Música Yo creo que hay que producir un poco de todo, este es un país bastante cambiante y lo que no es negocio hoy mañana puede ser negocio, entonces la mejor forma de poder cubrirse un poco es produciendo todo lo que pueda producir el campo lo más diversificado posible. Esta zona es toda arrocera, de hecho San Salvador es la capital del arroz y estas son tierras aptas para el cultivo, entonces pasa prácticamente a ser la actividad principal el arroz. La soja, el maíz, el trigo son cultivos que no reemplazan al arroz, se utilizan para rotación y se utilizan también para alimentación de la ganadería, no en forma intensiva estos cultivos, pero también hay que reconocer que la genética de las semillas, de la soja, el trigo y el maíz se han mejorado mucho en las últimas décadas y eso permitió poder tener rindes razonables y que sean económicamente rentables pero no son comparables con los rindes de provincia de Buenos Aires o de otras regiones. ¡Gracias!